para que les funcione la implantación de la dictadura. Bueno, un ataque institucional, lo que acabamos de explicar, el ataque a la justicia, que por cierto fue lo primero que hizo Hugo Chávez nada más llegar a Venezuela, al poder en Venezuela. Lo primero que hizo fue debilitar el poder judicial e introducir los jueces ad hoc, los suyos, que consiguió que la justicia dejase de serlo. Todas las resoluciones eran a favor suyo. A partir de ahí pudo llegar incluso a acabar modificando el chavismo la constitución de Venezuela, con lo cual se perpetuaron. O sea, el golpe está perfectamente definido y estos señores que tienen comandado, por algo les pagaban desde allá, tienen comandado ese mismo encargo, saben perfectamente cómo están actuando, con la misma hoja de ruta. Como decía Germán, la ventaja que tenemos aquí es que aquí hay más barreras, aquí hay más obstáculos a poder hacerlo, aquí hay una mayor implantación democrática, aquí hay otro tipo de cultura, y cuidado, sobre todo una cultura democrática más afianzada, pero sobre todo aquí, y la gente dirá qué barbaridad está diciendo Carlos Cuesta, gracias a Dios no tenemos petróleo, porque ese petróleo les permitiría a ellos estar edulcorando con subsidios el destrozo de la actividad empresarial. Nuevo mensaje para nuestras queridas empresas, a ver si reaccionan. Aquí, si se las cargan, se cargan toda la posibilidad de recaudar para pagar esos subsidios. ¿Cuál es el problema? Que si se las cargan, esa primera parte de la premisa, si se las cargan, es que se cargan las empresas. Entonces, estoy yo, o espero yo, que los empresarios se den cuenta de que si se las cargan, se las han cargado, no es demasiado difícil de entender el mensaje. Pero bueno, ¿y qué más necesitan para poderlo implantar? Necesitan derrocar los bastiones en los cuales nos podamos defender aquellas personas que defendemos una democracia y una constitución. ¿Cuál es el principal bastión? La Comunidad de Madrid. Isa Serra. La única forma de protegernos los madrileños es movilizándonos con todas las medidas de seguridad. Con todas las medidas de seguridad movilizándose. ¿Contra qué se movilizan ustedes? Esta tenía que estar en casa, no está. ¿Contra qué? Bueno, esta está inhabilitada por una sentencia que es verdad que la ha recurrido, pero vamos, yo no he visto un inhabilitado más activo en mi vida. Bueno, sí, el señor Otegi. Aquí, o sea, todos los de este bando, todos acaban movilizándose con las inhabilitaciones a cuestas. Es una cosa maravillosa. Pero, ¿contra qué se están revelando? O sea, Madrid es de lejos la comunidad que más medidas se ha puesto contra el COVID. ¿Contra qué se están revelando? Si miramos los datos de letalidad, de muertes, está peor Aragón, está peor Extremadura, está peor Castilla-La Mancha. Anda, que es que todas están gobernadas por el Partido Socialista. Oye, allí ni una movilización. Porque los madrileños, yo, o sea, de verdad, a mí me cuesta que la gente hable en boca mía, me cuesta. Pero ya que seáis a Serra, ya no es que me cueste. Es que me da un para atrás, de verdad. O sea, ¿qué hace usted hablando en mi nombre? Dice, los madrileños tenemos que revelarnos. Mire, abre usted, abre usted en su nombre. Los podemitas, los comunistas, consideran que se tienen que revelar. Por cierto, los están mandando a revelarse los mismos que decían que los cayetanos, por juntarse, mataban con contagios. Ahora ya no. Todo el mundo sabe, el comunismo cura, ¿verdad?